Y lo escuchamos. Y lo canta. ¿Saben lo que va a ser cuando el beque cante esta canción? Ya para eso los vecinos van a estar bien, ¿viste? Porque este lugar se va a transformar en algo maravilloso. Toma asiento, decíle, invita a alguien a la que tenés al lado. Si invita a alguien para cuando venga Marcos, invítalo desde antes. Pero cuando venga Marcos, él es pastor, ¿eh? Es de República Dominicana y va a estar visitándonos. Y dentro de un tiempito también voy a estar visitando República Dominicana. Eso va a ser una tremenda bendición. Voy a estar en Ecuador, voy a estar en Estados Unidos, en Orlando. Bueno, voy a ir por todos lados y vamos a hacer algo glorioso. Y no se olviden que vamos a tener nuestro programa de Mujeres Fuertes desde Miami. ¡Amén! Si usted no tiene pasaporte, más vale que se lo vaya sacando. Si tiene el pasaporte y no tiene visa, más vale que vaya haciendo el trámite de la visa. ¿Está bien? Porque si vos querés ir para allá, tenés que prepararte antes. Entonces no digas, no, no puedo viajar, no puedo... No, no. Vos tenés el pasaporte y la visa, porque la oportunidad aparece en cualquier momento. Y si vos no lo tenés, no vas a poder ir. ¿Cuántas dicen yo quiero ir? ¡Gloria a Dios! Levantala dos manos cuando se... ¡Gloria a Dios! Muy bien. ¿Quiénes invitaron a alguien por primera vez? Cuéntenme. A ver, acá la pastora Nina. ¿Quién invitó? ¿A una vecina? Bienvenida a la vecina. ¿Quién más? Una amiga. Dos clientas. ¿A la suegra? Consuegra, cierto que tenemos el problema con la consuegra. ¿Serán buenas las consuegras? ¿Son buenas? Y claro, porque ustedes también son consuegras, por eso. ¿Quién más? Por allá. ¿Una amiga? ¿Quién más? Una sobrina. ¿Quién más? Una sobrina. ¿Quién más? Una amiga. ¿Quién más? ¿A tu hija? Bienvenida. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, ¿qué les parece si damos un aplauso? Todos los que han invitado, bien fuerte. Che, ponele garra, ponele onda. A toda la gente que nos está viendo a través de Internet, de todas las naciones del mundo. A las chicas de los carteles de San Miguel, de los pastores Leo y Mariela. A las chicas de Loma, che, aplaudí, aplaudí. De Loma Verde, de la pastora Andrea, de Bursaco, de Cristina Yapura, de Lanús, de la pastora Graciela. Las chicas de Monte Grande, más fuerte ese aplauso. Y las chicas de Capital y Gran Buenos Aires, pero aplaudí más fuerte. Y a toda la gente que nos está viendo a través de Internet, de todas las naciones del mundo, y todas nuestras sedes presencia de Dios. Muy bien. Y ahora sí vamos al tema de hoy. ¿Qué tal el del gallo o del gallinero? Recibí cada comentarios impresionantes. Si no estuviste, escuchalo. Mirá, yo te voy a decir algo. Vos no vas a encontrar en muchos lugares mensajes como los que predicamos acá para las mujeres. Que gracias a Dios están viniendo hombres también a escucharlos. ¿Por qué no vas a encontrar? Porque no hay muchas mujeres que prediquen este tipo de mensajes. Y nosotros sabemos cuál es la visión, hacia dónde vamos, y entendemos y sabemos los logros que estamos teniendo en la recuperación de mujeres con distintas problemáticas. Por eso nos están llamando de todos lados para poder escribir. Ustedes saben que a partir de ahora voy a comenzar, me llamaron hace poquito, a escribir en un diario nuevo que va a sacar el diario Clarín. Y voy a escribir una columna para mujeres, respondiendo correos para las mujeres. Y eso es porque hay algo que las mujeres están necesitando. Eso es impresionante. Me pidieron de Paraguay escribir en un diario de Paraguay también. Y Dios está haciendo cosas asombrosas. Yo les voy contando de a poco, pero se están moviendo cosas tremendas, impresionantes. Puertas grandes que antes estaban totalmente cerradas. Y hoy me enteré de otra más. Y Dios las está abriendo de una manera espectacular. Y yo quiero bendecir a todas las pastoras y a todo el liderazgo que trabaja con mujeres. ¿Dónde están las líderes? Levanten la mano a las líderes. Las bendigo porque la tarea que están haciendo es preciosa. Yo estoy recibiendo correos y gente que veo acá que me cuenta el cambio que han tenido cuando llegaron y una líder les tuvo paciencia, amor, las escuchó, le dio tareas para hacer, las siguió, las llamó. Y esa persona está totalmente cambiada gracias a esa líder. Por eso las bendigo a las líderes y declaro multiplicación en su vida, en todas las áreas que están necesitando. Amén. Y líderes obedientes a sus pastoras, porque están ahí y las pastoras saben que están firmes y que pueden contar con ustedes. Así que las bendigo por la tarea que están haciendo y a prepararse porque viene mucha más tarea. Porque al que tiene se le dará. Así que cuántas tienen va a venir más para la vida de ustedes. Amén. Gloria a Dios por eso. Che, aplaudí fuerte, aplaudí fuerte. Gloria a Dios. Muy bien. El tema de hoy es, no entiendo qué está fallando en mí. ¿Cuántas y cuántos, sean sinceros, alguna vez dijeron, algo malo debe haber dentro mío, algo está fallando en mí, no doy en el clavo, porque hay cosas que no vienen a mi vida. A ver, ¿cuántas alguna vez pensaron? Bueno, la mayoría. Ahí también le preguntamos a la gente que nos está viendo a través de Internet. ¿Cuántas veces pensar que hay algo malo en nosotros y por eso las cosas en nuestra vida no funcionan como deberían funcionar? Vamos a buscar un pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 36, Hebreos 10, 36. Dice así, Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Él ha prometido algo. Y dice, para que ustedes reciban, ¿cuántas quieren recibir la promesa? Gloria a Dios. Pues dentro de muy poco tiempo, escuchen bien esto, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros, digan nosotros, nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Cuántas dicen amén? Decís, yo no vuelvo atrás. Vamos de nuevo, yo no vuelvo atrás. Dice, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Ahora, fíjense que interesante, ¿no? Porque hay algo que Dios nos prometió. A todas Dios nos prometió y a todos Dios nos prometió algo. ¿Sí o no? ¿A cuántas Dios les prometió algo? ¿A cuántas les prometió salud? ¿A cuántas les prometió finanzas? Díganme en serio si tienen la promesa. Si no, no, no hay problema. ¿A cuántas les prometió restaurar la familia? ¿A cuántas les prometió una vida feliz? ¿A cuántas les prometió un trabajo nuevo? ¿A cuántas les prometió gloria? ¿A cuántas les prometió ir de victoria en victoria? Amén. O sea, Dios te ha prometido algo y dicen, tenemos que ser perseverantes en eso hasta recibir la promesa. Ahora, ¿qué pasa cuando no recibimos la promesa? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como queremos? Y encima, que no depende de nosotros. Porque decimos, el otro tiene que decidir el darme eso. El otro tiene que decidir si me va a tomar a mí en el trabajo o no. Y mujeres y hombres que dicen, yo tengo un montón de cualidades. Yo me cuido físicamente, espiritualmente estoy bien, yo trabajo, tengo más o menos bien las finanzas, pero sin embargo la pareja no aparece. Y no soy una persona fea, no soy una persona desechable, tengo buena conversación. Pero ¿qué pasa? Que eso que estoy queriendo, ya sea pareja, trabajo, lo que sea, no viene a mi vida. ¿Por qué tardará tanto? Y entonces esta espera nos angustia. Y a veces la espera, ¿cuántas les gusta esperar? ¿Les gusta esperar? A mí no me gusta ni esperar el colectivo, es feísimo tener que esperar. Yo cuando me tengo que ir a hacer algo a la peluquería, me tengo que ir a peinar, me tengo que ir a... Odio esperar. Por eso me levanto a las 8 de la mañana y soy la primera en llegar. ¿Y qué hace todo el... Yo me levanto a las 8 y voy primera. No quiero que haya nadie delante mío. Y usted me va a ver aún con la persiana cerrada y yo ahí. Para que nadie se adelante, porque quiero entrar y salir rápido, porque el tiempo es valioso. Decir, el tiempo es valioso. Entonces a veces, el gran problema que tenemos es que, y vamos a ver si ustedes coinciden conmigo, es que estamos hartos de no ser elegidos. Estamos hartos de que alguien no nos elija a nosotros. ¿Cuántas veces no fuiste elegido para algo? ¿Cuántas veces sentís que no te eligieron a vos para hacer tal trabajo, tal tarea? A ver, ¿cuántos sintieron alguna vez eso de no ser elegidos? ¿Cuántos les pasó alguna vez la sensación de no ser reconocidos? A ver. ¿Viste? El otro día que presentamos a los... ¿No estará torcido al revés esto? Es complicado, ¿eh? El otro día que presentamos a los profesores y al personal de la escuela, estaba mi mamá. Y entonces cuando bajó mi mamá y se fue, dice que todo el mundo, me llamó ayer, todo el mundo le decía qué hija que tiene, qué hija que tiene. Y ella me decía que nadie me dijo qué mamá que es usted, para qué mamá para tener esa hija. Y le digo, mira, a mí me pasa lo mismo con Bernardo. Todo el mundo, qué esposo que tiene, qué esposo. Nadie dice la esposa que tiene, qué esposo. Le digo, ¿por qué? Porque todos en el fondo queremos reconocimiento. ¿Cuántos quieren reconocimiento en algo? ¿Viste? Es lindo sentirse reconocido cuando estás haciendo algo. Así que cuando la vi a mi mamá, dije, bueno mamá, somos mujeres, sufrimos de lo mismo, no te preocupes, no te hagas problema. Ahora, no nos gusta no ser elegidos. Yo me acuerdo cuando era chica, no sé si ahora sigue pasando, que en la escuela repartían todas las semanas un sachet de leche y se lo llevaba a alguien, algún alumno. ¿Cuántas vivieron esa experiencia o con sus hijos? Entonces, vos sabías que esa semana elegían a uno el viernes para que se llevara el sachet de leche. Y entonces uno agarraba el sachet de leche y se iba a la casa feliz de la vida porque le había tocado, le había tocado el sachet de leche. Y yo me acuerdo que a mí no me tocaba nunca el sachet de leche. Y yo me iba a desesperar a mi casa y le decía a mi mamá, no, no, no me dieron el sachet de leche, esta semana no me eligieron, no me lo dieron. Y mi mamá me decía, pero no te preocupes porque tenemos leche. Si querés tomar leche, hay leche. Pero a mí no me interesaba la leche. A mí me interesaba que me eligieran para darme el sachet de leche. ¿Me van entendiendo? Y todos queremos ser elegidos. Todos queremos decir, esta es la mía. Me eligieron para el trabajo, me eligieron para esta pareja, me eligieron para esta oportunidad, me eligieron para un sorteo y salí ganadora del viaje. Todos queremos ser elegidos. Decirle al lado, no te hagas problema, todos queremos. Esto le pasó a David. Fíjense la historia de David. Era un hombre hermoso, valiente, arriesgado, era pacífico, pero a la vez un hombre muy seguro. O sea, tenía muchísimas cualidades. Era un hombre para ser elegido para cualquier cosa. Si viene acá y lo paro acá adelante, se le van a tirar encima a todas. Porque dice que el tipo era muy buen mozo. Ustedes se imaginan a David. Dice que David era realmente un hombre hermoso. Pero cada vez que en la casa, él tenía como siete hermanos, cada vez que en la casa había una reunión importante, a David no lo llamaban. ¿Y saben qué triste debe ser eso? Que cada vez que haya que decidir algo importante, cada vez que se trata de un tema importante, David era dejado de lado. Ahora, ¿por qué el padre lo dejaba de lado? Porque a veces la verdad que le damos con un caño al padre, pero el padre lo dejaba de lado porque era el más pequeño. David era el más chiquito. ¿Y qué se hace con el hijo chiquito? Se lo protege. No, vos no vengas, mejor que no escuche. No, es chiquitito, deja que siga jugando, deja que siga con sus cosas. O sea, hay gente que nos ve como pequeñas. Hay gente que sigue viéndonos como chiquitas. Por eso no nos eligen, por eso no nos llaman, por eso la cosa no se da, porque nos siguen viendo. Eso no quiere decir que seamos chiquitas, pero hay gente que nos sigue viendo como si fuéramos pequeñas, inmaduras, no preparadas para ese momento. Sos muy pequeña para un trabajo semejante, sos muy pequeña para ser mi pareja, sos muy pequeña para hacer ese negocio. O sea, no alcanzás el objetivo, no estás en tu momento, te falta crecer. ¿Y qué hizo David? David se dedicó, cuando él sabía que no iba a ser llamado porque el padre lo consideraba pequeño, se dedicó a crecer en el lugar en donde estaba. Decía, en el lugar donde estaba. ¿Cuál es el lugar donde hoy estás? No al que querés llegar, no al que querés que te llamen, no donde querés que te elijan. Hoy, ¿cuál es el lugar en el que estás? Porque David se dedicó a crecer en el lugar en donde estaban. Les hago una pregunta, ¿cuántos de todos ustedes ahora tienen sed? Les gustaría tomarse algo fresco, una gaseosa, una agua, un whisky, no. ¿Cuántas tienen sed? Levánteme la mano. Bueno, les tengo que dar una triste noticia, ustedes tienen un principio de deshidratación, porque la sed indica que estás deshidratada. ¿Escuchó bien? La sed, cuando vos tenés sed y querés tomar algo, es que vos estás en un principio de deshidratación. Si no tomás agua rápido, hay dos ambulancias afuera. ¿Cuántas no tienen sed? Las que no tienen sed deberían tomar agua ahora que no tienen sed, porque las que no tienen sed no están deshidratadas. ¿Se entiende esto? La que no tiene sed justamente es porque se hidrató bien antes y no llegó a la sensación de sed. O sea, que usted debería estar tomando ahora líquido cuando no tiene ganas, ¿para qué? Para no deshidratarse. Por eso hay gente, y yo soy una, a mí me cuesta muchísimo tomar líquido, el único líquido que me gusta tomar es café con leche y puedo tomar un montón, pero me cuesta tomar otro tipo de líquidos. Así que para mí, cuando me dicen, tenés que tomar tantos litros por día, es un parto, porque me ahogo con el agua. ¿A cuántas les pasó eso? Tenés que tomar una botella y parece que te vas a morir. Entonces yo trato de cambiar y busco una gaseosa, busco un jugo, pero nada me convence. No, café con leche, ¿viste? Pero hay que tomar mucho líquido y entonces uno empieza a tener problemas de deshidratación y los problemas de deshidratación te traen otro tipo de problemas. Por eso, ¿qué es lo que te quiero explicar con esto? Si vos esperás a desplegar tus alas, o sea, tus capacidades, tu potencialidad, tu belleza, tu hermosura, tu don de gente, tu capacidad de comunicarte, tu capacidad para los negocios, el día que seas elegida ya llegaste tarde. Si vos creés que tu vida empieza el día en que sos elegida, llegaste tarde. Estás deshidratada. Porque a veces decimos vamos a hacer todo el día que, como te decía recién, yo si tengo la confirmación de un viaje a Estados Unidos, yo enseguida voy, hago el pasaporte y saco la visa. Vas a llegar tarde. Preguntale a la pastora Nina. Le dije, Nina, vamos a Dominicana. Me invitaron a ir a Dominicana para tener una entrevista con la esposa del presidente. Vamos a Dominicana. Me acompañé a Nina, Nina siempre es servicial. Me dice, voy. Bueno, necesitas visa, Nina, porque tenemos que ir a Miami. Y entonces me dice, bueno, la voy a sacar. Cuando va, le dan la fecha para cuando, para ahora, para mayo, abril. Ahora en unos días va. O sea, que nos perdimos la fecha esa. No había manera. Igual, la corrimos, gracias a Dios, porque hablamos con la gente de allá y pudimos correrla para fin de año. Pero Nina se iba a quedar sin el viaje. ¿Por qué? Porque ella esperó la oportunidad para sacar lo que necesitaba. Y la oportunidad le dijo, no, no, vieja, se va la oportunidad porque la visa te la vamos a dar recién y tarda mucho. ¿Cuándo le hiciste el trámite? En diciembre hizo el trámite y recién le van a dar el turno para ver si le dan la visa, para ver si te la dan, que no se la dan a cualquiera, recién en mayo. entonces a veces no es solamente pensar en la oportunidad y que en ese momento voy a hacer las cosas, sino cómo estás creciendo en tu ámbito de dominio actual. No en el que no manejas todavía, sino en tu ámbito de dominio actual. O sea, fíjense qué interesante y vamos a ver acá lo que hizo David. Levantala dos manos al cielo y decir, David no peleó con el que lo consideraba pequeño. Levanta, move las manos y decir, no tengo que pelearme con el que no me da la oportunidad. No pelees con tu todavía no. A veces peleamos internamente con el todavía no. ¿Y por qué todavía no? ¿Y por qué no puedo acceder a ese lugar? ¿Y por qué todavía no tengo pareja? ¿Y por qué todavía no viene eso? ¿Y por qué todavía no tengo plata? ¿Y por qué si laburo como una burra no viene la prosperidad? Entonces, no pelees con el todavía no. Decirle al lado no te pelees con el todavía no. Porque hay cosas, uno se pelea y empieza a hacer la lectura negativa. ¿Por qué todavía no vino eso? ¿Y por qué soy fea? ¿Por qué ya nadie me quiere? ¿Por qué ya tengo todo caído? ¿Por qué tengo el carácter podrido? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y te empezás a pelear internamente con vos y decís algo malo hay en mí? ¿Algo malo hay en mí para que nunca salga a favorecer a nada? No puede ser tanta mala onda. Algo malo hay dentro mío y te peleás y te peleás con vos misma. Entonces no te pelees con el todavía no. El todavía no va a existir porque en la vida queridas mujeres y varones existen límites. Diga límites. Y los límites por más que te peleen a veces no desaparecen. ¿Cuántos están acá? En la vida siempre te vas a encontrar con límites que te pongan personas o situaciones. Lo importante no es el límite sino que vas a hacer después que sabés que hay un límite. Supongamos supongamos que llueve ¿yo puedo parar la lluvia? No. Es algo que tenga la unción del profeta Elías yo no puedo parar la lluvia. Ahora si puedo decidir qué voy a hacer con la lluvia. Si voy a salir si voy a salir con paraguas si voy a salir y me voy a mojar si me voy a quedar en mi casa en la cama porque llueve yo puedo decidir qué voy a hacer cuando venga el límite pero no voy a poder sacar el límite. Hay límites queridas mujeres de personas que te dicen que no que no los vas a poder quebrar por más que seas una buena mujer. Si te dijeron que no hay gente que te va a decir no siempre. Entonces no quieras ir contra ese límite lo que tenés que saber es qué vas a hacer cuando alguien te puso un límite. ¿Cuántos están acá y me dicen yo lo sé? El todavía no es un límite. Y no bien volvamos al tema de la pastora Nina y yo quiero la visa pero tiene un límite porque en la embajada se mueven de esa manera ella no puede cambiar la situación ella tiene que esperar sí o sí lo importante es lo que va a hacer mientras se está esperando ¿se entiende? Están acá todavía o sea hay límites que vos tenés en tu vida que no los vas a poder quebrar. si vos tenés 50 años y para vos los 50 años son un límite quiero decirte que los 50 años lo vas a seguir teniendo entonces no pelees con soy vieja a mí nadie me va a querer nadie me va a llamar no hay trabajo para gente de mi edad no te pelees no te pelees con el todavía no porque el todavía no simplemente es todavía no es un límite tal vez en algún momento se corra tal vez no pero vos crezcas más que tu límite dale un aplauso al señor entonces decirle a la de al lado dejá de mirar tus aspectos miserables si las cosas todavía no se dan es que todavía no se dan nada más ¿se entendió eso? me parece que no si las cosas todavía no se dan es porque todavía no se dan simplemente ¿se entiende eso? ¿todavía no? ¿qué significa? ¿todavía? no no pelees contra eso no te sientas miserable no te sientas una madre mala no te sientas una porquería no te sientas yo no soy mujer a mí los hombres no me miran porque yo debo yo debo mostrar yo debo parecer frígida delante de los hombres por eso no me ligue en cambio aquella otra ¿viste? ¡ay! y revolotee alrededor de los hombres y tiene alegría yo no puedo ser así no te pelees con tus miserias todavía no ¿qué significa? todavía no todavía significa que mañana seguramente va a ser dale un aplauso fuerte al Señor entonces no se peleó con el que lo conoce no se peleó con su padre no le dijo ¿por qué me invitás? ¿y por qué yo no voy? ¿por qué están siempre mis hermanos? él hizo silencio y en segundo lugar mover la mano y decir creció en su ámbito de influencia él decía yo soy pequeño para estar allá pero yo soy grande en mi ámbito de influencia él era pequeño todavía para eso según la gente pero él sabía que era grande acá porque él decidió crecer en su ámbito de influencia y cuando vos creces vos manejas desarrollás mucho más la confianza en vos misma y tal vez el que hoy estés acá y no estés allá el todavía no está ahí como un límite implica que Dios te está haciendo desarrollar más confianza en vos misma porque tal vez cuando estés allá necesites más confianza en vos misma y no la puedas adquirir cuando estés ahí porque vas a estar en el medio de la batalla entonces la tenés que adquirir antes digan antes y el antes es hoy decir hoy hoy tenés que adquirir más seguridad hasta que venga eso que tanto amás y que tanto deseás y él creció en su ámbito de influencia miren él practicaba matando osos matando leones tratando de apuntar ¿por qué? porque algún día él iba a tener que ser un experto en la onda para matar al gigante entonces él se dedicaba a practicar él no sabía que iba a matar a un gigante pero él sabía que tenía una habilidad y entonces practicaba esa habilidad hasta hacerla buenísima sin saber con lo que se iba a encontrar después porque Dios te va a decir que área de tu vida tenés que fortalecer hoy para cuando estés mañana en tu sueño no tengas problemas en esa área de tu vida ¿cuántos me dicen acá estoy? fíjense que interesante él practicaba tener victorias sin que nadie lo viera ni aplaudiera él mataba osos mataba leones nadie lo veía y nadie lo aplaudía nadie decía que fuerte David él solo se veía a sí mismo ¿por qué? porque Dios le estaba haciendo practicar porque él un día iba a tener muchos enemigos gente que lo iba a odiar y que lo iba a querer matar y no le iba a aplaudir ninguna de sus decisiones ni ninguna de sus victorias por eso él se estaba preparando solito mataba un león mataba un oso y decía que grande que son que grande y no escuchaba nada alrededor nadie le decía nada los animales muertos de miedo menos todavía nadie las ovejas que cuidaba nada ¿por qué? porque un día iba a tener victorias pero también iba a tener enemigos y él se tenía que formar para las cosas para el momento en que lo aplaudían y para el momento donde nadie lo aplaudiera y lo quisieran matar ¿se da cuenta? Dios te está diciendo yo estoy fortaleciendo tu ser aquello todavía no viene se puso como un límite pero no te preocupes yo sigo trabajando en tu vida hoy dale un fuerte aplauso al rey ¿sabe? a mí me gusta yo me lo imagino a David me lo imagino a David tirado en el pasto mientras cuidaba las ovejas mirando al cielo y hablando con Dios y adorando un día él iba a crear miles y miles de canciones a su Dios iba a ser llamado por el mismo Dios el dulce cantor de Israel ¿dónde se formó todo eso? si cuando era rey seguramente no tenía tiempo para mucho por eso había otros que también le creaban canciones pero él se formó en adoración en ese lugar en medio de la soledad cuando todavía no pasaba nada porque los demás lo consideraban pequeño ¿te estás formando? ¿estás creciendo en tu ámbito? ¿te estancaste en algún área de tu vida? ¿por qué? porque no vi y no me ilusionaste sean perseverantes porque el Señor está viniendo y ahora les voy a decir que significa que el Señor está viniendo sean perseverantes porque Dios les va a dar lo que les ha prometido pero empezá a crecer en tu ámbito hoy ¿qué te falta? ¿cuándo vas a aprender inglés? ¿cuándo? el día que te encuentres en el medio del lugar con un montón de gente que no habla tu idioma ahí ya no podés ay no pero yo tengo que ver algo no tenés que ver nada sin ver vos ya te tenés que profetizar y hacer y formarte y prepararte para esa promesa que tenés si vos vas a ser ¿cuántas van a ser gerentas de empresas? ¿cómo te estás vistiendo? bueno el día que seas gerentas no ahora tenés que prepararte para eso anda y depilate ¿eh? hoy me depilé me usaron el método te arranco los pelos callate la boca y no digas nada ¿eh? y yo prepárate ahora ahora es el momento porque si no vas a sentir que perdés el tiempo y vas a sentir frustración porque lo que querés no viene y no viene y no viene y no viene y Dios te está diciendo te estoy dando tiempo te estoy dando tiempo te estoy dando tiempo para que te fortalezcas y no tengas que pelear con eso cuando venga el sueño a tu vida ¿cómo invertís tu tiempo querida mujer? ¿lorando? ¿cómo invertís tu tiempo? me gusta mucho la mujer de Proverbios 31 cuando habla que es una mujer fuerte el título es la mujer fuerte y me encanta porque ahí una mujer le dice a su hijo cómo qué características debería tener la esposa que va a buscar una madre aconsejando un hijo qué clase de mujer tiene que conseguir y una de las cosas de las características que señala de esta mujer fuerte porque la traducción correcta es mujer fuerte dice que es que ella veía que iban bien sus negocios dice ella estaba tan contenta porque sus negocios le iban bien esta mujer ¿por qué le iban bien los negocios? porque esta mujer en primer lugar no se comparaba con nadie sabía cuál era la mercancía que ella tenía ella le había puesto un precio a esa mercancía antes ella no iba a vender su mercancía y decía y no sé no lo pensé y bueno y deme lo que quiera ella ya lo había planificado antes ella había preparado su mercadería antes para que cuando llegara el momento de la venta ella se pusiera firme y no dudara en cobrar lo que tenía que cobrar para esa mercancía que traía o sea nadie le decía usted debería hacer esto o lo otro o esto es muy malo ella sabía que lo que llevaba era bueno y por lo tanto sus negocios le iban bien ¿cuántas quieren que sus negocios le vayan bien? prepárate antes si tenés que hacer un curso hacelo y bueno pero el día que tenga negocios ahí voy a ver y me voy a dar cuenta y me van a orientar no antes hoy es el día de prepararte no esperes para mañana porque mañana no va a haber tiempo para eso hoy te tenés que preparar ¿cuántas me dicen amén? ¿estás preparándote? si estás muy preocupada por lo que no viene si estás muy preocupado por lo que no viene es porque estás muy poco ocupado en hacer algo hasta que eso venga ¿vamos de nuevo? si estás muy preocupada por lo que no viene y estás todo el día lloriqueando por eso que no viene por esa finanza que no viene por ese novio que no viene por ese hijo que no se recibe por lo que sea por esa sanidad que no aparece es porque estás muy poco ocupada en hacer algo hasta que eso venga porque cuando una persona está ocupada en el presente no tiene demasiado tiempo para preocuparse por el futuro porque está haciendo cosas hoy tenés que ocupar tu tiempo formándote para tu futuro sino cuando venga el futuro no te va a encontrar preparada y vas a tener que hacer cosas rápidas esto es como que cuando cayó visita rápida en tu casa a mí me mata eso por eso no viene nadie si yo tengo que preparar algo rápido termino matando a la persona que vino de visita por eso a mí me tenés que decir todo con tiempo a mí me decís todo con tiempo y yo funciono bárbaro ¿por qué? dentro de un mes va a venir alguien a visitarnos busco teléfono de roticería con tiempo pido con tiempo me encargo de que todo esté ordenado para ese día y recibo y todos la pasamos bien pero así de pronto no porque Dios te ha dado un sueño grande y quieres que hoy te prepares para ese gran sueño ¿sabés? ¿para qué? para que cuando pises el sueño lo puedas disfrutar dale un aplauso al rey gloria a Dios gloria a Dios dice dice que un hombre fue con un amigo de él a visitar el cementerio de un pueblo muy pequeño y cuando llegaron los dos al cementerio este hombre empezó a leer las lápidas y en cada lápida estaba escrito el nombre de la persona que había muerto y también una serie de números de días años semanas horas pero ningún número superaba el número 14 entonces este visitante le dijo al amigo que es un cementerio para menores todos menores de 14 son los que están enterrados en este cementerio no le dijo lo que pasa que en nuestro pueblo tenemos una costumbre cuando muere alguien ponemos en su lápida los días las horas los minutos en que esa persona fue feliz 14 años de toda una vida ¿cuántos años vos sos feliz en la vida? ¿cuántos meses del año sos feliz? ¿o pensás que uy el día ese día ese día ¿sabes por qué no podés ser feliz hoy? y el tiempo se te pasa y cargas con la angustia y con la amargura de que las cosas no vienen porque no estás haciendo hoy para el mañana y Dios te dice hoy es el día que tenés para hacer hoy para prepararte para tu mañana no pierdas el tiempo preocupándote por lo que no tenés cuando hay tanto que todavía tenés que desarrollar hoy porque el otro dejámelo a mí Dios dice yo ya fui a tu futuro estuve en tu futuro quedate tranquila está todo arreglado lo que te prometí viene sobre tu vida dale un fuerte aplauso al rey ¡uh! ¡santo! si Dios prometió Él lo hará algo grande algo grande algo grande viene para nuestra vida mujeres marones hay algo grande pero hoy es el día de prepararme a lo grande más allá levanta tu mano al cielo porque vos tenés que creer esta palabra Dios te está confrontando hoy de que algo grande Él te prometió pero Él te dice viví hoy hoy crece hoy formate hoy y tomá el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad si Dios prometió Él lo hará ¿sabes cómo vas a ser feliz? cuando sepas bien quién está poniendo las reglas de tu vida a ver vení y vení vos también uno póngase acá y el otro acá dice que estaba David dice que estaba David el pequeño que fue a llevarle algo a los hermanos para que comieran pero Él no era invitado a la guerra ¿por qué? porque es chiquitito para ir a la guerra no le da el cuero no le da el cuero a esta vas a llamar ni terminó la primaria no puede a esta vas a elegir es una pobre estúpida ¿pero qué le vas a dar el trabajo a esa? y así estaba David y dice que de pronto se presenta un gigante vamos a ponerlo a Él no es por nada es para que se vea mejor está el gigante Goliat y Goliat le empieza a gritar quiero a alguien que venga y que me enfrente quiero a alguien que venga y que me enfrente más fuerte dale no tenemos un micrófono ahí para darle a ver espera un micrófono que le damos gritalo fuerte quiero algo quiero a alguien que venga y que me enfrente ven en que funcione a ver me parece que vas a perder así esperate ahí a ver bien fuerte quiero a alguien grande que venga y me enfrente decíselo a todas las mujeres mira no, decíle dale pero haceselo más quiero a alguien que venga que me enfrente por favor para que se vienen todas ahora y por el otro lado David escuchaba otra voz era la voz del rey ah te gustó esa no viste la voz del rey la voz del rey decía al que al que lo enfrente le voy a dar mi hija bajarle los impuestos etcétera a ver como decía al que lo enfrente le voy a dar mi hija ahí está mi hija le quedó mi hija a él nada más viste así era David viste entonces él tenía las dos voces a ver vamos a ver vos gritás con el micrófono yo cuando les digo tres los dos gritan lo que tienen que decir bien fuerte tenés ahí el micrófono ahí dale uno dos tres quiero a alguien quiero a alguien que venga que me enfrente por favor ya vamos vamos me olvidé quiero a alguien que venga que me enfrente a ver me parece que era me sigue yo le voy a dar yo le voy a dar nada más queda feo pero no importa decir dale vamos yo le voy a dar quiero a alguien que venga que me enfrente vamos yo le voy a dar vamos 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 más fuerte más fuerte más fuerte ahí está había dos voces había dos voces la del gigante que amenazaba y la del rey que decía yo te voy a dar algo grande yo te voy a dar algo grande cuál es la voz que estás escuchando internamente la voz que te grita vos no a vos no te van a elegir nunca sos una piltrafa no te viste ni cólate nena qué tipo te va a querer a vos varón quién te va a elegir si no tenés laburo no laburaste desde que naciste y por el otro lado la voz de Dios que te dice yo voy a hacer con tu vida algo grande y te voy a dar lo que te prometí santo y vas a recibir la victoria que ha de venir levanta tus manos y hace en este momento un momento único y glorioso vos tenés que activar tu confianza actual esa mujer que yo te contaba recién cuando iba al mercado a vender sus productos tenía confianza de que los iba a vender porque sabía lo que estaba entregando y vos tenés que activar tu fe del hoy no tu fe para el mañana porque es fácil tener fe para lo que todavía no vino pero vos tenés que activar tu fe en el presente en el día de hoy hoy yo tengo que activar mi fe hoy yo tengo que irme a dormir sabiendo que he crecido algo más en mi vida sabiendo que Dios me ha respondido hoy no es eso pero es lo de hoy porque él también me da mi pan para hoy digan para hoy para hoy o sea activa tu confianza tu fe de hoy tu confianza actual te dormís sabiendo que creciste hoy lograste que tu fe se activara mire y Dios le dio la clave a Samuel que era el que iba a ungir a todos los hermanos que parecían los elegidos los que parecían los elegidos en realidad eran los rechazados y el que parecía rechazado en realidad era el elegido ¿cuántos dicen amén? pero llegó en el momento correcto y le dijo Dios le dijo ¿sabés por qué? porque yo no miro lo que mira el hombre yo miro el corazón te han rechazado porque la gente mira otras cosas pero Dios mira el corazón ¿qué es el corazón? los pensamientos ¿qué pensamientos tenés hoy cuando todavía lo que querés no vino? ¿cómo pensás hoy de tu vida y de vos misma y de Dios cuando todavía las cosas no vinieron a tu vida? porque eso es lo que está viendo Dios tu corazón tu manera de pensar si tu manera de hablar porque lo que de la abundancia del corazón habla a la boca si tu manera de hablar es una manera de hablar de confianza en Dios si tu manera de actuar es una fe actual ahora estoy actuando para hoy porque sé que me estoy preparando para mi mañana pero hoy estoy actuando no pierdo el tiempo deja de perder el tiempo pensando en lo que no tenés y empezá a hacer lo que puedas hoy no lo que no puedas lo que puedas hoy ¿cómo me gustaría cambiar de casa? ¿empezaste cambiando los muebles de tu casa donde vivís hoy? cambialo de lugar así parecía una casa distinta mi mamá hacía eso era la técnica que tenía mi mamá entonces como no podíamos tener otra casa todos los meses cambiaba los muebles de lugar y uno tenía que ver por dónde entraba porque todos los días cambiaba la entrada y ella sentía que había porque hacía lo que podía no lo que no podía cuando pudo mudarse fue una bendición pero mientras tanto ella era feliz en ese ámbito porque hacía lo que hoy podía preparándose para mañana ¿qué tenés que hacer hoy? tal vez estés perdiendo el tiempo y tengas que hacer un curso tal vez te estás perdiendo el tiempo y tengas que hacer no sé meterte en un programa de mejoramiento de algún área de tu vida tal vez tengas que estudiar algo tal vez tengas que aprovechar el tiempo yendo a ayudar a alguien a un hospital algo 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 hay que hacer hoy hoy porque si no te vas a preocupar por el mañana y lo único que te va a traer es ansiedad angustia y dolor y mientras vos te estás preparando hoy hoy Dios está mandando a alguien para buscarte Dios está enviando a alguien para buscarte para ese puesto para esa sanidad para esa pareja para esa fiesta para ese gran momento Dios está viniendo ¡santo! levanta tus manos Él está viniendo a buscarte si Dios prometió Él lo hará Él lo hará algo grande viene para ti has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad si Dios prometió Él lo hará termino con esto ¿se acuerdan que no me daban el sachet de leche? y yo me moría para que me eligieran por el sachet de leche y yo no me daba cuenta que en la primaria a mí siempre me elegían para los actos yo actué de hija de San Martín de con peluca con rulo los vestidos esos ¿cuánto le pusieron alguna vez vestidos a sus hijas de esos grandos? yo de siempre cuando tuve hijas dije Señor que no actúen nunca por favor porque yo viéndome hacer el traje me moría que no te y si no cuando decían hay que alquilarlo oh gloria a Dios hay que alquilar pero yo no me daba cuenta de eso de que yo tal vez no era elegida para el sachet de leche pero si era elegida para actuar en los actos escolares porque Dios tal vez me estaría preparando para los auditorios vayas a ver ¿no? vayas a ver ¿no? y no para la cocina el anuncio fue de chicas ya ¿viste? y a veces no podemos contar nuestras bendiciones y tenemos que aprender a contar nuestras bendiciones lo que tenemos hoy en donde Dios nos está preparando en el lugar donde somos grandes pero somos grandes porque hemos sido elegidos por Dios hay otros lugares donde otros consideran todavía es pequeña pero no te preocupes porque vas a crecer vas a crecer vas a crecer ¿por qué? por lo que estés haciendo hoy lo que hagas hoy va a determinar tu nivel de crecimiento y va a determinar tu nivel de disfrute el día que venga tu sueño aplaudí bien fuerte al Rey el último aplauso con todo tu ser dale un grito de alegría al Rey santo nada impedirá nada impedirá que sea feliz vamos a orar y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad si Dios prometió Él lo dará vamos a orar en esta tarde vamos a orar y vamos a orar para todos los que perdieron su fe del hoy para los que sí tenés fe para lo que va a venir pero que perdieron su fe de hoy y no tienen fe para vivir el día a día perdiste tu fe del día a día Dios hoy va a ser un milagro Dios hoy me va a marcar el camino Dios hoy me va a dar un día más de vida hoy mi fe es actual mañana vendrá pero mi fe de hoy es ahora por eso vamos a orar para que se te renueve la fe del día de hoy Amén Amén Amén